¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo hace un corazón para recuperarse? De esa pena de amor que queréis provocarle Yo lo he pensado mucho, tengo que alejarle Pero este sentimiento se niega a dejarte Con este amor que en oscura aún no se puede acabar O las estrellas dejarán de brillar Si no estás conmigo se podrían caer Los ángeles que se mueren por ver Que no te vayas de mi lado Y son testigos de esta historia Y aún no se ha terminado ¡Oh, oh, oh! No te vayas amor Sabes bien que solo es tuyo mi corazón ¡Oh, oh, oh! No te dejes de mí Sin tu cariño no puedo vivir ¡Oh, oh, oh! No te vayas amor Quédate conmigo ¡Oh, oh, oh! No te dejes de mí No puedo evitarlo, sigues aquí Si estás aquí conmigo no puedes negarlo Que mata el corazón, no es amor de verano Sabes no es nada fácil terminar contigo No, yo trato de borrarte pero no te olvido Este amor que nos juramos no se puede acabar O las estrellas dejarán de brillar Pero si no estás conmigo se podrían caer Los ángeles que se mueren por ver Que no te vayas a mi lado Y son testigos de esta historia Y aún no se ha terminado No, no te vayas amor Sabes que el sol es tuyo mi corazón No, no te alejes de mí Sin tu cariño no puedo vivir No, no te vayas amor Quédate, quédate conmigo No, no te alejes de mí No puedo evitarlo si sigues aquí Fabio, ese soy yo Tu no me dejes aquí sentado pensando cómo sería mi vida sin ti Contando los días que pasan sin ti, vida mía Tan solo me acompaña una cerveza fría Si tú no estás no sé qué hacer Si no te lo dices Fabio, no dejes ir a esa mujer No te vayas, quédate Que te conviene No te vayas, quédate Que te conviene No te vayas de mi lado corazón Que te conviene Yo solamente te pido un poquito y quipico más de amor Que te conviene No quiero dejarte Pero esto parece inevitable Que te conviene Quédate conmigo mamacita linda Yo te lo juro Que te conviene No te vayas, quédate Que te conviene Que te conviene No te vayas, quédate Que te conviene Llevamos ¡Gracias!